Felipe estaba pensando abandonar el camino y hacer noche en un hostal. Yo me despedí ahí de él. Anduve por fin a mi paso y la pierna se me relajó. El albergue que me había recomendado Francisco, el pelegrino maragueño, no tenía pérdida, pero su dueña no recordaba quién era él. Isabel se disculpó conmigo, pero me dijo que tenía que dejarme porque tenía que resolver unos asuntos en Astorca. En ese momento vi el cielo abierto. Ella no tuvo inconveniente y me llevó consigo. La conversación que sostuve con ella era lo que más estaba necesitando. Además del cajero automático, los tuecos de piscina que me compré, la depilación del vello de las piernas y un bálsamo para los pies. Estuve admirando tras ello. El palacio, obra de Gaudí, también me sobró tiempo para tomarme un café. Tal como me había prometido, Isabel marcó mi número y me recogió tras la catedral. De regreso al albergue conocí a Marino, que fue quien me avisó de que estaba sonando un teléfono en mi bolso. Como yo estaba cantando caminemos, en la ducha le parecía un poco especial. La llamada era de Navarra. No la respondí, pero él y su amigo se presentaron igualmente en el albergue y van a quedarse a cenar. Como resultado de ello, Javi se lo pasó podre. La risa estaba asegurada porque el amigo de Navarra no hacía más que meterse conmigo y yo contestarle, los dos empleando la ironía. Luego, después de los cantos gregorianos de los monjes del albergue, Gauzelmo, Javi tuvo que formarse una opinión muy pobre de mí. Trató de que nos hiciéramos una fotografía todos juntos y yo me liberé de su brazo de mal talante. Pensaba en mis cosas, todas esparcidas por encima de la cama y en las luces que en el dormitorio ya se habrían apagado. Ellos, por el contrario, querían tomarse una copa. ¡Gracias!